La coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico en Siria anunció este viernes que comenzó el retiro de las tropas estadounidenses de territorio sirio. Otra fuente militar estadounidense no identificada aseguró que el ejército de Estados Unidos ya ha comenzado a retirar material militar del país árabe. El inicio del retiro de las tropas estadounidenses de Siria coincide con la gira que realiza el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, por ocho países de medio Oriente, para enviar un mensaje a sus aliados árabes sobre la lucha contra el grupo terrorista.